Aquí retornamos en Buena Noche, un contenido especial como siempre preparando para ti desde la ciudad corazón con el corazón para todo el mundo. Me siento muy privilegiada porque cerquita de acá de Santiago en la ciudad de Moca, la cuna de los héroes, claro que sí, hay muchísima gente con mucho talento y muestra de ello es la persona que me acompaña, Carlos Brito. Bienvenido a Buena Noche. Bueno, yo muy contento entre amigos y entre gente que mi corazón palpita cada vez que los veo, es para sentirme orgulloso y muy bien, muy bien, muy bien, de verdad. Siempre grato tenerte por acá, en innumerables ocasiones has venido y has compartido tu talento con toda la gente bonita que nos está sintonizando y por ahí mismo, en esa misma línea de todo tu trayecto, tu trayectoria en la industria musical, sabemos de muchas colaboraciones que has hecho anteriormente, pero ¿qué viene por ahí? ¿Qué se está cocinando con Carlos Brito? Bueno, primero, tú sabes que la parte romántica, venimos trabajando los shows, nos han contratado mucho, hay mucho trabajo, ya tenemos fecha incluso hasta para diciembre desde ahora ya y de verdad estamos trabajando con mucho, un repertorio de merengue, balada, son, bolero, mariachi, bueno, de todo y estaremos este sábado 24 de septiembre aquí en Santiago, en Lois Segar Bar, en el área monumental, un espectáculo para disfrutarlo entre Puros y Vino y Carlos Brito. Y entonces, el día 30 de septiembre estaré en Moca, en De La Finca Ranch, con el maestro Henry García, donde vamos a hacer un homenaje al merengue y vamos a estar ambos, el maestro Henry y un servidor, dando lo mejor de nosotros para todo ese pueblo de Moca y todas las zonas aledañas. En Moca y ya varios años en la industria musical como tal, has visto muchos talentos crecer, muchos talentos desarrollarse como tal y por supuesto, esa perspectiva de un profesional en la música nunca puede faltar. ¿Cómo está Moca a nivel de arte, a nivel de música? Mira, yo digo siempre que mi pueblo, en cada esquina, en cada barrio, hay un cantante o un músico. Correcto. Moca está lleno de talento, lleno de gente con... Y lo mejor que tienen los mocanos es ese corazón de abrir la puerta al que llega. Cuando tú llegas a Moca, te sientes como que tú estás en tu casa. Hay un cariño, hay ese plato de comida que no falta, hay esa invitación a disfrutar, ese mofongo, ese pueblo que... Ese calorcito humano. Sí, está ahí en Moca. Y no porque yo sea de allá, sino porque la verdad es clara, los mocanos son gente de corazón puro y más que lo que la historia nos ha puesto, que nos ha puesto como un pueblo de gente que ha matado presidentes. No, no, no. Es tierra negra, tierra fértil que da frutos sin igual. En Moca se produce huevo, gallina, cerdo, plátano, yuca. De todo un poco. Y sobre todo mujeres lindas y hombres secos, sacudidos y medidos como el caos. Ay, ay, ay. Me gusta así, me gusta así. A la gente que está viendo, si quieren invertir, es importante que sepan que Moca es una ciudad con mucha plusvalía actualmente. Así que a mirar a futuro. Y yo feliz de que nos estés acompañando en esta entrega de Buena Noche. ¿Con qué nos acompañas hoy? Hoy quiero... Poco de salsa. He venido con tiempo de salsa. Ah, perfecto. Bueno, yo me voy a acomodar. Quiero a mi acompañante. Yo vine hasta con mi vestido satinado porque me voy a disfrutar esta salsa que vas a cantar. Amén. Gracias por acompañarnos. El placer es mío, eh. Bueno. Y te voy a hacer la invitación para que visite a Moca. Claro, claro. Yo voy mucho. Voy a seguir yendo y más por ti ahora. Ah, bueno. Bueno, aquí es Buena Noche. Seguimos con muchísimo más contenido. Póngase en casita bien cómodo porque vamos a bailar al ritmo de Carlos Brito. Gracias. 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 ERGORIO Gracias. Gracias. kleine Surego que se quedo preso en tu banda preso de amor, Porque me dejaste triste y solo, y otra flor me dio su amor Mi gorro que se quedó preso en tu jaula, preso de amor Ahora vienes a buscar de mí, si todo lo que tengo te lo di Mi gorro que se quedó preso en tu jaula, preso de amor Yo que la quería y todo lo daba, pero esto se terminó Mi gorro que se quedó preso en tu jaula, preso de amor Ese soy yo, el que grito, que te da calor, mi gorro que se quedó Preso estoy en tu prisión, preso de amor Vete a volar a otro cielo, porque esto se terminó ¡Ve a volar a otro cielo! 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 Soy un sueño mío, yo puedo hacer que desamanecerá tu suspiro Yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío Yo puedo sembrar de flores tu camino al mío Yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío Dame un abrazo, una oportunidad, yo puedo hacer que me desamanecerá tu camino sea igualito al mío Conmigo Yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío Un sueño mío de cada sueño tuyo Yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío Quiero llenarte de pasión y entregarte todo mi dolor Yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío Yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío